¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? ¡Lol! ¡El perro! ¡No! ¡Murió mi perro! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Muévete! 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 ¡Yes! 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 ¿Dónde estás aquí? Dante, ¿ya entrás en el juego? No. ¡Ah! ¡Eres una muerte! ¡Claro que sí! ¡Oh ya! Eres una muerte, obviamente, ya entrás en el juego. Bueno, aquí volvemos con más Garry's Mod y... me tocó esta vez ser la muerte. Como pueden ver, tengo que activar las trampas y hacer que se mueran los tipos. ¡Y yo soy uno de esos tipos! Y Manolo es uno de esos tipos. Como pueden. Ah, no puedo moquearlas. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo, 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 tengo... Ciento de... no. ¡Doscientos cincuenta y cinco! Vamos, esa cosa nos va a volar y se... ¡Uh! Dice que no hagamos spam de Crowbar y todos están golpeando. Vamos, mata. Mister TNT. ¡Oh! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Esquivel! 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 ¿Te puedo ver? Sí. ¿Ves cómo tengo un menor en la cabeza? Sí. ¿Qué? ¡Ah! Odio ser muerte, no puedo ser nada. ¿Qué cura? ¿Qué es esto? ¡Eso es trampa! Pero van a morir. ¿Cuánto? ¡Me mataste a alguien! Lo va a salir, lo vi. ¡Sale! ¡Sale! No tengo ni la menor idea de qué hace eso. Hay un tipo que está invisible. ¿What the fuck? ¿Qué tipo? Tú subes esto. Ok, vamos, vamos. ¿Ya lo viste al tipo ese invisible? Ah, no. Ese no es un tipo, es un espectador. Oh. Pero tiene las líneas. O sea, tiene... ¡Qué espectador! ¿Tú moriste? Sabía que eso era agua. Sabía que eso se iba a romper. Bueno. Sí, los espectadores, cuando tienen esos caminitos, se ven. En mi opinión, es estúpido porque distrae. Pero... ¿What the fuck? O sea, tenerlos cuando estás muerto. O sea, se ve estúpido. Bueno, yo se lo estoy esperando para que mueran. ¿Tú dónde estás? Ya, su... Acá arriba. ¿Ah, tú estás arriba? Esperando a que mueran. Puedes pasar con toda tranquilidad, viejo. No te voy a matar. Yo no. Y aparte hay otra persona acá abajo. O sea, yo ya morí. Estoy viéndote la cara. Eres bien... ¡Qué feo estás! ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Cómo pongo la tercera persona? Espera, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¿Cómo pongo la tercera persona? Dime. ¡Oh! Es que... Pues es que no sé cómo se llama. Bueno, viejo. Dime la figurita. Es como... Es como... Es... En la esquina tiene como la rayita de la ñ. Ya sabes, es un delita. Y soy una muerte. Fuck it. Ya empezamos otra vez. Y no me di cuenta del tiempo. Yo voy a grabar un buen, porque los otros episodios los grabé como cuatro... ¿Cómo? ¿Qué? Fui yo, fui yo. Fui yo, fui yo. Gracias, gracias. Voy a tener que cortar el video. ¡Claro que sí, que tron! ¡Qué tron! Motherfucker. ¡Lol, lol, 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 que tron! Es como ya. ¿Y a qué? Cuando ya empiece. Wow, ese perro ha salto de arriba. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Que le den, que le den, que lo follen. Aquí van a morir. ¿Ves como todos caminan para enfrente y se van para atrás otra vez? Todos caminan para... ¿Qué? ¿Viste a ese perro sobrevivido? Ese perro es bien hard. ¿Ya se pueden hacer Nether Bricks? Fuck yeah. ¿Ya se pueden hacer Nether Bricks? Ese perro se murió. Ese perro... O sea, pasó todo, pasó todo, pasó todo y se murió en esa cosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! Y eso, señoras y señores ¡Está en vídeo! Ese tipo lo pasó. Vamos, para arriba, para arriba, para arriba. Vamos, vamos Vamos, caminen, caminen Cosa de cartón asquerosa Hey, déjalo Tiene problemas Cállate que tú tienes Un melón en la cabeza Uh, compactador Blah, blah, blah Wow Que hardcore, ese tipo lo saltó ¿Qué hace esa cosa? ¿Qué es eso de rojo? Oh, hice que se cayera Oh, maté la cosa de cartón Oh, maté la cosa de cartón Maybe walk on the hills Maybe walk on the hills On the hills The hills, the hills Son... Bonas Y wow Wow, qué malo Eso es bueno, fue un horrible Dan, ¿estás ahí? Sí, Perlip Y estás muerto Dime si ya... Comienza la partida Sí, ya te aviso ¿Y qué? ¿Ya no vas a grabar? ¿Qué? Sí Wow, qué malo es Almost a while ¿Cómo se sube para arriba? ¿Qué pasa arriba? Oh, no Oh, no, nos van a matar Sí, nos van a matar 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 Matélos Matélos Matélo, Master Chief Tienes que ver Esta radio Es en serio Oh, perdemos Perdemos Ya empezó la siguiente ronda Bueno, pues aquí ya estoy vivo otra vez Y bla, bla, bla Tonto Manolo ¿Por qué? ¿Cómo que por té? Estoy grabando No puedes tener... No puedes tener... No puedes tener piedad Por favor No, no